Bueno, hoy realmente tengo mucho para hablar y tengo mucho para hablar con mi amigo Tronco. Pero voy a pedirle por favor a Tronquito que mantenga la calma. Y estoy hablando en serio y no es broma, no es joda. Sí, hoy te voy a cuidar. No, mantén la calma en lo que puedas llegar a decir. Yo tengo algunas cuestiones para desandar o para caminar. Pero le voy a pedir a Tronco que, en serio, que sea cuidadoso porque es un tema delicado. No se puede decir ni una cosa. No, no es de cagón. No es de cagón, es cuidarte también. Se puede decir cualquier cosa de cualquier persona, pero no en una situación así. Y se puede encarar una situación como la que pasó, dando un parecer sin caer en la falta de respeto ante un hecho que tiene que ver con un pibe que se rompió dos costillas. Pero igual le vamos a entrar duro y parejo. Porque nadie encaró el tema güero, o muy pocos, automáticamente cuando, sobre todo nosotros, los periodistas que hacemos base en el deporte, que venimos del fútbol, no nos ponemos ni un instante a pensar la lateralidad del tema, del hecho. Automáticamente ocurre una cosa así y nos quedamos con la información. La información es que el tipo venía de ver a Maluma en Amsterdam, que se tomó un avión privado, que al otro día jugaba un partido clásico frente al Chelsea. La información dice que era un día libre de él. La información indica que fue a ver a Maluma. Volvía, el taxista perdió el control del auto, choca contra un poste y se lastima. Pero el punto que quiero referir, que nadie, absolutamente nadie, la discusión de mis colegas hoy fue, si es un irresponsable o no. La discusión fue quién lo reemplaza. Algunos lame testículos, que no voy a dar el nombre, te juro me dieron ganas de vomitar. Yo estuve con una intoxicación hace dos días, se me habían ido los vómitos con Reliberan, esa sensación horrible que tenés cuando te vienen ganas de volver. Me volvieron hace un ratito escuchando la radio. Tuve que cambiar a Gustavo López, perdón, a la radio que estaba escuchando, porque te juro por Dios que no pude creer un colega el intento de defensa que tuvo para el Cunagüero. Yo te digo una cosa, tenés que seguir laburando. Vos sos periodista, y yo entiendo que necesites una nota con el Cunagüero o el día de mañana con otro, pero tenés que cuidarte. Yo voy a ir un poquito más allá con lo del Cunagüero. Pegarle a algún Agüero, o discutir quién lo reemplaza, eso es futbolístico, y ahí lo vamos a charlar también. Pero ahí nos iguala a todos. Lo del Agüero fue simbólico, señores. Ese es el punto que tienen que ver, y que nadie refiere. Simbólico es, soy parte de un gueto mundial que hago lo que quiero. Soy parte de un gueto, soy parte de un club Bilderberg, soy parte de un equipo, soy parte de una logia, que hace lo que quiere, que se caga en todo, que le chupa un huevo, que es millonaria, que va haciendo por la vida lo que tiene ganas. Y el símbolo, que muchas veces no sabemos ver, lo mismo pasa con el payaso Plin Plin, la Bessi. La Bessi hasta hace un mes y medio, dos, era parte de la selección, tres meses, era parte de la selección, hasta que llegó San Paolo y lo limpió. La Bessi es más noticia en su Instagram por la Isla Maldiva, o por la joda que hace en Uyate, que por los goles que hace en China. Entonces, es un símbolo también, que hay una elite de jugadores, que les importa más lo exterior a lo futbolístico. El fútbol pasó a ser un laburo hasta pesado para ello, pasó absolutamente a un segundo plano. Lo del Kun Agüero es hiper simbólico, y yo le voy a decir que representa para mí el choque del Kun Agüero. El choque en sí del Kun Agüero es mala suerte para el pibe. Le podría haber pasado pelando una papa para un guiso con la princesita Karina a las cuatro de la mañana en Manchester. Podría haber estado pelando una papa para hacer un guiso Carrero para el otro día con Karina. Se le iba el cuchillo, se cortaba un dedo, dos meses afuera de la cancha. Podría haber estado salando un costillar con la princesita Karina. Podría haber estado con un paquete de celusal, medio humedecido, por el clima de Manchester, que tenés que cortarle la punta al paquetito de papel y tenés que espolvorearlo con los dedos. Y se podría haber lastimado así, salando un costillar con la princesita Karina. Se podría haber accidentado yendo a buscar a las cuatro de la mañana a la terminal de Manchester en un auto, en un remis, un envío de cuatro cajas de alfajores de Havana, que le mandó una tía de Karina. Volvían con cuatro cajas de alfajores, dos de chocolate blanco, dos de chocolate negro y una tercera caja de frutales de Villa del Rosario de Córdoba para mojar el tazón de café con leche el otro día. Pero le pasó volviendo a ver a Maluma. ¿Qué pasa? Es que le podría haber pasado. Entonces, eso fue accidente. Agarrárnosla con el tipo porque tuvo un accidente. Tuvo un accidente. Es un accidente. Tomarnos el hecho de que chocó fue mala leche para el pibe. Tuvo un accidente. Le podría haber pasado en cualquier otro lugar. Tuvo un accidente. No se le puede decir nada en ese punto. O sea, no fue la culpa de él justamente en el choque. Es un taxista que venía. Ahora bien, hay una cosa que se usase. Que es cómo piensan estos pibes. Y cómo piensan los que pertenecen al mismo gueto que la clase de jugadores como el Kun Agüero, que es el propio técnico, que es Guardiola. Guardiola salió a bancarlo públicamente hace un rato. Porque pertenece al mismo gueto. Porque no se pisan las sábanas entre fantasmas. Porque el Pep Guardiola mañana dirige al Milan y el Kun Agüero va al Milan y se necesita mutuamente. Entonces, lo primero que hizo hoy Guardiola fue decir, amo que los jugadores de fútbol disfruten su día libre. Por eso entreno poco. Creo que de Guardiola entreno una vez, cada día y medio. No sé cómo entreno. Entreno un día, un día. No sé. No quiero hablar pavadas. Porque hablar de Guardiola mal en Argentina es para mucho del otro lado como hablaba de Bielsa. Escupí una cruz. Viste que Bielsa, la tabla de Bielsa, pobre en Lidia. Yo lo quiero. Me cae bien, Marcelo. Pero en vez de puntaje tiene suicidio la tabla. Bueno, aparece este muchacho bancándolo, diciéndole al Kun Agüero, bueno, día libre. El Kun Agüero se fue a ver en un día libre a Maluma. Se tomó un avión privado, un jet de esos que, te digo, 890 kilómetros como hay desde Manchester a Amsterdam, en un bombardier, en un jet de esos, tiene que hacerlo en 53, 54 minutos. Se tomó un remis y fue. Ahora, al otro día, o sea, mañana, tenía que jugar contra el Chelsea, un clásico. Terminado. Vamos a hacer, esto es el cálculo que yo hice. ¿Qué día era ayer? ¿Jueves a la noche? Uh-huh. Salió el jueves a las... Habrá salido después del mediodía. Vamos a hacer este. Escuchen lo que yo hice para así caerle duro al Kun Agüero. No con el accidente, porque no tuvo la culpa el pibe con el accidente. Reitero, se podría haber accidentado pelando naranja en la casa. Pero esto es lo que yo puse en mi cerebro, en mi cabeza. A ver si me acompaña. Porque esto ya es opinión pública. Cuando una información cae a la sociedad, ya se empieza... Todos opinamos de esto. Escuchen. Jueves. Debe haber entrenado a la mañana el jueves. Se debe haber levantado a las 8 de la mañana el jueves. 7 y media. ¿Estamos de acuerdo? 7 y media, 8. No es el día libre, no entrena. El día libre, tenés razón. Tenés razón. El día libre, tenés razón. Fue el día libre. Igual pedo todo el día. Tenés razón. Fue el día libre. Bueno. Se levantó a las 10 de la mañana. Se fue a tomar el avión al aeropuerto de Manchester. Habrá tomado el avión 2 de la tarde. 1 y media, 2 de la tarde del jueves. Escuchen, ¿eh? 1 y media, 2 de la tarde del jueves. Estoy haciendo lucubraciones, pero más o menos teniendo una idea. Se tomó un avión tipo 1 y media, 2 de la tarde del jueves. Llegó a Amsterdam 4 y media, 5 de la tarde. Agarró el remis. Se fue a ver a Maluma. Vio el recital de Maluma. También estaban los Rolling Stones en Amsterdam. Que eso lo hace aún más dramático. Que entre los Rolling y Maluma haya sido ver a Maluma. Porque si te hubieras quebrado una costilla. Por ver a los Rolling hasta es perdonable. Pero por ver a Maluma mereces un cartel que diga Soy un boludo el resto de tu vida. Pero no importa. Dejémoslo. Fue accidente. Llegó a ver a Maluma 8 y media, 9. En el Amsterdam Arena. Habrá terminado el recital 11 de la noche. Charló un rato con Maluma. Se comió, picó algo ahí en el camarín de Maluma. Habrán charlando algunas cositas con Maluma. Bueno, me voy. Salió con el remis para el aeropuerto. Se termina pegando la piña. Pobre pibe. Vamos a suponer que no se pegaba la piña. Vamos a suponer que llegaba bien. Llegaba a su casa una y media a dos de la mañana. Una y media a dos de la mañana del viernes ya. Una y media a dos de la mañana del viernes. Dormía un rato. A la tarde se iba a la concentración. Ya dos días llevaba ahí casi con desarreglo. Porque tuviste que viajar. Porque tuviste que ir. Volviste a tu casa el viernes. A la tarde hiciste un regenerativo. Corriste un ratito. No sé si te concentran o no. Yo no sé cómo es en Inglaterra. Creo que ni siquiera te concentran. Jugaste el clásico. El sábado. Te jugaste el clásico el sábado. Ya venís medio cansado del viaje, de toda esa movida. El sábado a la noche o el domingo a la mañana te tomaste un avión. Cruzaste el océano para venir a Buenos Aires. Llegaste a Buenos Aires. Si es que Otamendi y compañía no te organizaron una joda en un country de zona norte. Ponele que el domingo a la noche descanses. Lunes te entrenas en serio. Martes te entrenas en serio. Miércoles te entrenas en serio. Y el jueves tenés el partido más importante de los últimos años que es la entrada al mundial. Y jugás como titular. Fuera de joda. Esto denota o habla o denuncia un pibe poco inteligente. O un pibe que le chupa un huevo. O es poco inteligente o le chupa un huevo. No hay un camino intermedio acá. O es poco porque el accidente es accidente. Podría haberlo tenido... Hubiera sido menos dramático tenerlo en la casa porque... A ver... O le chupa un huevo tal vez. Les importa tres pepinos. No les importa. No les cambia la vida. Porque estos chicos viven allá y tienen para cuatro o cinco años más allá. Y después van a venir acá. Y es lo mismo. La verdad es que... Después estoy viendo que es increíble cómo le entran. Los periodistas deportivos son muchos colegas míos. Yo soy periodista deportivo. Lo matan Icardi porque le di una nota a Susana. Y no les di una nota a ellos. Muchachos. Son de otra raza. Viven en otro mundo. No les interesa hasta ni siquiera el fútbol. No les gusta lo que hacen. No les gusta jugar al fútbol. En la gran mayoría de los casos. No les gusta jugar al fútbol. Batistuta había declarado que no. Es un laburo pero pesado. Para ellos jugar al fútbol. Ellos disfrutan más ir a ver a Maluma. Darle venir y darle una nota a Susana. Se vuelven locos. Son cholulos. Son intelectualmente muy precarios. Muy precarios. Tienen hasta la... Tienen la capacidad de impermeabilizarse una cultura. No pueden ni siquiera aprender un idioma el tiempo que viven afuera. No se conectan con el exterior. Alguno que otro que se conecte se queda. O va y viene, vuelve. Entonces, ¿qué le podés pedir a estos pibes? O sea, por eso yo le digo al otro vendehumo de San Paoli. ¿Dónde te metés ahora todos los... Con el otro vendehumo de BKSS? Esto de ir a sacarse fotos. Gastaste fortuna. Le debemos sacar a Santo una vela en la AFA pelado. Y vos te fuiste a ser el informático a Londres. A reunirte con este muchacho. A mostrarle por dónde querés que se mueva la cancha. ¿Sabés lo que tenés que hacer, San Paoli? Tráelos de acá. Dejáte romper los huevos. Trae pibes de carne y hueso, de verdad. Que los veamos acá cada fin de semana. Porque si no, ya dejó de ser nuestra la selección. Es de estos tipos. Estamos penando, penando, sufriendo para clasificar un mundial y después para intentar ganarlo. Porque si no, esta generación se va a ir con todas finales perdidas. Y vamos a ser francos y realistas. Nadie los va a recordar con tantas finales perdidas. Solamente esta generación se salva si gana una copa. Una copa. No ganaron una copa. Inventaron una copa. Jugaban. Cuatro muchachos de Panamá. Que pensaban que la pelota picaba porque tenía un conejo y un mago adentro. Y no pudimos ganar la copa. Perdimos contra los chilenos. Perdimos la copa América. Está bien, van a decir, pero a la final va a saltar Arevalo. El otro van a decir, pero llegaron a la final. No, Arevalo. Perdimos. Somos coleccionistas. ¿Viste el coleccionista de hueso en la película? Somos el coleccionista de medalla. Entonces, la única posibilidad que tienen de redimirse a tus pibes es clasificar un mundial y ganarlo. Entonces la gente va a estar contenta. Los va a felicitar. Les va a agradecer. Ahora, ante un hecho tan trascendental como es jugar el partido que tenemos. Trae jugadores de acá, Sampaoli. Una cosa más. No tenés los huevos, Sampaoli, para convocar a Alario. Porque te falta un huevo para convocar a Alario, Sampaoli. ¿Sabés por qué Sampaoli no lo convocás? Porque sos inteligente y sabés que si este muchacho Alario viene, te hace dos goles y no lo podés sacar más. Entonces, como no lo vas a poder sacar más, te va a quedar Alario adentro, Venereto adentro, porque Venereto no puede faltar con el nivel que está mostrando. Y vas a tener que dejar afuera a algún amiguito de la runfla esta o de la logia esta europea. Entonces, poné huevo, pelado, salvate vos. Ya se comieron a Bausa. Y se lo dijimos a Bausa desde este micrófono y en la tele. Bausa, te van a limpiar. ¿Sabés dónde está? Montando camello en Arabia. Va al Mundial por Arabia. Genial. La hizo bien. Ya se fue. Fantástico. Pero se lo comieron acá. Pelado, te van a morfar. A vos te digo, doble de Agassi. Te van a morfar. Te van a comer crudo, pelado. Cobras 70 millones de pesos al año. 70 millones de pesos al año. Vos y toda la caterva esa que tenés fotógrafos alrededor. Bueno, hacé algo de verdad. Por el hincha de Argentina. Por el tipo fanático del fútbol. Por el verdadero. El tipo que paga 300 mangos para ver los partidos el fin de semana. El que se toma un tren para ir a ver un partido de fútbol pelado. Dejanos de romper los huevos con toda esta figura de afuera. Ponelos de acá. Ponelos de acá. No me dejes el lugar vacío ahora para que el niño Agüero se recupere y vuelva cuando Argentina clasifica al Mundial. Sea citado porque fue parte del proyecto. No, hermano, no. ¿Por qué no lo citás Salario? ¿Por qué no lo citás Salario si no tenés un 9 que te pase el metro ochenta? ¿Por qué no lo puedo ver en esta selección? ¿Por qué estás pensando en Joaquín Correa? ¿Quién es Joaquín Correa al lado de Salario o al lado de los grandes jugadores que tenemos en Argentina? ¿Por qué no le das una chance así a Tanich? Que la está rompiendo en nuestro fútbol. ¿Qué te da asco en nuestro fútbol pelado? ¿Te repugnamos, Sampaoli? Entonces, basta, ¿viste? Basta. Están ahora por jugar. Realmente, muchachos, clasifiquen. Es lo que seguramente tienen ganas, como todos tenemos ganas de que ocurra. Y después, Sampaoli, armate una selección más humilde. Armate una selección más humilde. Lo sacaste de la titularidad a Dybala porque osó decir una cosa en contra de Messi. La falta de huevos que muchos muestran, incluso colegas también, periodistas, con estos jugadores. Muchachos, consejo de viejo lobo de mar, yo ya lo pasé. Yo ya pasé por la etapa en donde los jugadores no me daban más notas y se vive igual. Se vive igual. Entonces, no se enojen con Icardi si le di una nota a Susana Jiménez. No le hagan más notas a estos pibes. ¿Qué querés que te digan una nota al Boy Scout triste de Viglia? ¿O qué querés que te diga una nota? ¿Vo viste la nota que le dio a Corol el otro día a Mascherano? Por Dios, dejé el Summit. Pongo la nota en la que Mascherano le habla a Corol y me dormí en 45 segundos. Estaba con un hilo de baba cayéndome por la comisura de los labios. No por Corol. Por el nivel de declaración que tiene Mascherano. Habla para adentro, ¿viste? Como si te estuviese contando Lilíada de nuevo. Mascherano está traduciendo la Ilíada al griego. Bueno, listo. Escuchás a Mascherano que te cuenta, canto, musa, la cólera del peli de Aquiles y arranca en griego Mascherano. Y bueno, el tipo te está contando las aventuras de Ulises en la Odisea o en las aventuras de Aquiles en la Ilíada. Y bueno, vamos, vamos a escucharlo. Pero no, te está contando. ¿Qué me importa? Entonces, vamos para adelante. Pongamos de acá. Pongamos flacos de acá. Pongamos dos o tres animales argentinos. Ya quiero que la gente me tire y me diga qué jugador no puede faltar. Algunos de estos nuestros, que te rompan los garrones, que levanten un peruano y lo tengan que ir a buscar al transbordador del Riachuelo. Que le peguen una patada a Pablo Guerrero y lo tengan que traer del otro lado de la Isla Maciel en el transbordador del Riachuelo. Pero viste que inauguraron y que esté Rodríguez Larreta para cortar la cinta. Cuando lo traen del otro lado de nuevo a Pablo Guerrero a la cancha de Boca y Rodríguez Larreta corta la cinta y todo aplaudan. Diga, vamos, inauguramos el transbordador de la Boca del año 60 que no sé de dónde se usaba. Lo estamos usando ahora para trasladar a Pablo Guerrero desde Isla Maciel después de una patada que le pegó tal jugador. Vamos así, vamos a poner de acá al Ario, que le tiramos una chuleta y te la come en el aire. No, probamos con los de afuera. Y nos viene el niño con Agüero y van a... Harto estoy, reitero, Agüero, no es tu culpa. No te voy a decir absolutamente nada porque pegarte, porque te hayas accidentado. Es una bajeza total. No tenés la culpa. Te pudo haber pasado en Amsterdam como te pasó o en tu casa salando un costillar con Karina. Te pasó en un taxi, listo, tuviste mala leche. El problema es otro, hermano. El problema es que vos tenés una forma de pensar en que a una semana, una semana de intentar darnos el paseo mundial, te fuiste a ver a Maluma. Ese es el problema. Por ahí hay que pensarlo. Te chupa un huevo. Te tomás un gran pol, venís y después te volvés a ir. Yo estoy medio cansado con esto, ¿viste? ¿Te pasa? Ese es el consejo que le doy a mis amigos y a mis colegas periodistas deportivos. No le den más bola a estos tipos. Si no le dan nota, dejen que haya dos o tres lamehuevos que van a estar toda la vida ahí atrás, corriéndolos, viviendo de una nota. Porque renuevan contrato con la nota. Déjenlo, esos tipos no son más periodistas. Esos tipos son... Esos tipos son... Biógrafos de los jugadores. Déjenlo. Muchos de ellos que ahora los ven van a terminar transformándose en representantes de algunos. A los pibes, a la gente del otro lado que me está escuchando, que estudia periodismo deportivo. Yo ni eso soy, ni tuve ni la capacidad intelectual de recibirme. Pero, más o menos, una pequeña carrera tengo. No le den bola. Háganla que sientan. No le hagan más nota a los jugadores. No los persigan más. No les dicen nada. En nada. Hay muy poca calidad de gente. Jugador de fútbol que sirve realmente, incluso una vez retirado. Hay casos extraordinarios. Está Perico Pérez, tipo que vale la pena, realmente que podés hablar ahora. El Cabezón Ruggeri, Chilaver. Miles de jugadores. Hay varios que... Chicho Serna. Gallardo. Tienen una calidad esos tipos. ¿Pero qué querés perseguirlo para tener una nota? ¿Qué te cambia, Gustavo Leo, Gustavo López? ¿Qué te cambia que te habla Icardi? ¿Qué te puede decir Icardi? ¿Qué te...? Otra cosa. Me cuentan que le escribió a Leo Torres, mi amigo y este... Mano derecha. Alguien cercano a Lario. Hola, ¿qué tal? Soy... No sé qué de los que estamos y manejamos a Lario. Te agradecemos. Lucas te agradece y nosotros te agradecemos. Tengo el teléfono que me mandaron a Leo. Te agradecemos. ¿Cómo lo bancás a Lucas? No me agradezca nada porque no lo hago por vos. Lo hago porque me gusta Lario. Me parece un crack a Lario. Entonces esa cosa de te agradecemos. Mirá que ahora el equipo de Lario te agradece. ¿Qué me importan ustedes? ¿Qué me importa? ¿Qué me importan ustedes, el equipo de Lario? No me importan nada. No son nada. No existen. No existen. No se me pongan ni a una cuadra a la redonda. No me hablen. No quiero tener relación. No existen. Me interesa el tipo. El pibe es un crack. Él como jugador es un crack. Un crack. Yo valoro deportivamente. Los tipos son... Es un crack. Después el resto todo alrededor es esa cosa de... Qué bárbaro. Qué maravilla. Me va como... Basta, loco. Basta. Traigamos jugadores de acá. Con hambre. Con ganas. Díganle a San Paoli. Díganle a San Paoli. Que haga un homenaje a su carrera y a su vida. Que salió de Casilda. Que acá no le dieron bola. Que le escupieron la cara cuando arrancó su carrera. Se tuvo que ir a peregrinar con un bolsito. Con una mano atrás y otra adelante por toda América Latina. Para luego triunfar en Chile. Bueno, San Paoli. No le hagas a un montón de pibes de acá lo que te hicieron a vos. Porque a vos no te gustó eso. A vos no te gustó. Y vos no fuiste profeta en tu tierra. Y vos sí ahora tenés la posibilidad grande en tu tierra. Y ojalá te vaya bien, San Paoli. Ojalá seas campeón del mundo. Ojalá, loco. Ojalá. Te lo deseo de corazón. Ojalá, San Paoli. Dios quiera. Ojalá, San Paoli, seas campeón del mundo. Y lo dejo acá grabado dos y media de la tarde. Ojalá, hermano. Ojalá, Dios te ilumine y seas campeón del mundo. Pero dejá de casarte con estas vedettes europeas. Dale bola a los de acá. La verdad es que no sé qué jugador podría romperla de acá. ¿Qué jugador hay acá jugando bien que podría estar? Zitanich puede ser parte de este equipo. Puede jugar un eliminatorio, un partido eliminatorio. Dame otro jugador. ¿No hay volantes acá? Está bien, Pablo Pérez no mostró un gran nivel el otro día. Ayúdenme con jugadores de River. Poncio. ¿No puede jugar Poncio? ¿No puede ser el 5 Poncio? La defensa, Maidana. Maidana. ¿No le podés dar la 5 a Poncio? ¿No lo podés probar a Nacho Fernández? Pregunto. Quiero saber. ¿O se cree que estos tipos juegan... No, los de afuera. Eh, los de afuera. Di María de nuevo. Di María. Bueno, alguna vez va a tener que romper la Di María, viejo. ¿Se recuperó Di María? ¿Juega Di María? ¿Se recuperó del desgarro? Ayer estaba el suplente, me dicen. Acá, Cacha Deportivo. Ah, es interesante saberlo. ¿Qué quiere la gente? A ver, díganme. Díganme. Cuéntenme del otro lado. A ver, hagan catarsis conmigo. Después de esto que le pasó al Cunabuero, se fue a ver a Maluma. ¿A quién quiere la selección? Igual no, pará. Hay que... Hay que destacar que es un milagro, Ale. Eso hay que destacarlo. Es un milagro. ¿Qué es un milagro? Ahora no tires boludeces. No, que Maluma toque en Holanda. Es un milagro. Sí, eso nos sorprendió a todos. No te hace el fino, le, le, le. Ya está. Es un milagro. ¿Cuánta gente fue? No sé. Que venda entrada en Holanda. Es un milagro. Sí. Ojalá que tenga la posibilidad de hacer una renovación de carga mundial, viejo. Que tenga nuevos jugadores. Que pueda, que pueda, que pueda cambiar. ¿Tendrá la posibilidad de hacer una renovación de carga mundial? ¿O vamos a dar lo mismo de siempre? ¿Qué renovación cree? Quedan dos partidos. Joder de acá. Joder de acá, quiero. Ale, deja de molestar. Va a hacer lo que quiera, como hicieron todos. ¿A qué le importa? ¿A qué dice la gente? Si ellos se creen los dueños. Y los tipos van a seguir manejándose como se manejan. Dejá. ¿Driussi no puede jugar? No es más de acá. ¿Por qué no es de acá? Hace 15 años. Alario tampoco. Claro. Son pibes que son nuestros. Claro. Son pibes que son nuestros. Son pibes que son nuestros, viejo. Por Dios. Yo quiero a Poncio en la selección. Yo creo que Poncio tiene que estar en la selección. Y creo que Poncio tiene que estar en el lugar de Mascherano en la selección. Nacho Fernández tiene que estar en la selección. Sí, qué sé yo. Sí. ¿Me ibas a decir algo? No, no. No crees, no tenés ganadora. Te vuelve loco esto de Maluma. Sí, no. Para mí el tema es Maluma. Totalmente. Para mi forma de ver las cosas. Porque el otro, ya está, listo. Igual no entiendo qué hace tomando un taxi. Es algo que no puedo entender. Porque tiene que ir de alguna manera hasta el aeropuerto. Porque no va en helicóptero. Pero porque fue solo. ¿Qué paró? ¿Levantó la mano y paró un taxi? Eso no entiendo. Multimillonario. No, pero de verdad. Es Europa. Esa estupidez es lo que digo. Pero no lo entiendo. O sea, ¿cómo no te armás algo? ¿Qué iba solito él en el taxi? Es raro. No sé, es raro. Y que no se cuidan también. Bueno, me da un poco de pena. Pero no es que... Pero pará, Tronco. No me... Obvio. No tiene la culpa. No, no tiene la culpa. No tiene la culpa. No tiene la culpa. No tiene la culpa de su gusto musical. No tiene la culpa. De eso sí tiene la culpa. No me hagas una rock and pop. No te hagas una rock and pop. ¿Qué rock and pop? Es a Maluma por pegar. ¿Cómo le voy a pegar a Maluma? Haciendo del checo a Maluma. Pero a ver, cantame un tema de Maluma. Sé respetuoso de la que... Cantame un tema de Maluma, vos que sos tan fanático. Díselo cuatro. ¿Qué sé yo? Bueno, no lo conozco. ¿Qué hace Maluma en Holanda? ¿En qué hablan en Holanda? ¿Qué te importa Maluma? ¿Qué te importa Maluma en Holanda? Ahora te vas a Maluma. Pero es que la discusión es Maluma, no es el Kun Agüero. ¿Sabe que me molestan ustedes dos? La discusión es Maluma. ¿Ustedes creen una elite intelectual? Sí, somos una elite intelectual. Pero escúchame una cosa. ¿No te sorprende Maluma, Amsterdam en la misma frase? ¿Qué estás haciendo? Estás traficando ahí. Olvidate. ¿Qué me vas a decir en serio? ¿Fuiste a un concierto, Maluma? Dale. ¿En qué hablan en Holanda? ¿Qué público puede tener Maluma en Holanda? En cordobés hablan en Holanda, boludo. Hablan en cordobés. ¿Quién puede ir a ver a Maluma en Holanda? Claro. Explícamelo porque de verdad es un milagro. Es un misterio. O el mundo, el mundo, que el coreano apriete un botón y explote todo. Porque Maluma no puede tener un concierto en Holanda. Que el otro termo le guste, bien. Felicitaciones. Te gusta. Listo. Seguro va a venir al Lulapalooza a ver a Damas Gratis. ¿Están en Lulapalooza a Damas Gratis? Sí, Damas Gratis. Son esas cosas que pasan que no se entienden. ¿Ah, está mal ahora? No, y te tengo que contar algo. El año pasado, la gente de Lulapalooza Argentina, que son unos cracks, un usuario de su web le preguntó si iban a poner a Damas Gratis. Y Lulapalooza le respondió, hola Ari, creo que nos confundiste con la fanpage de Pasión de Sábado. Ja, ja, ja. ¿Estás por cargando? Sí, señor. Cargando. Sí, señor. El año pasado fue. Hay capturas por todos lados ya de eso. Mirá. Y ahora te la pone a Damas Gratis. Otra ventaja o desventaja que tenemos nosotros es que nosotros, si vamos a Lulapalooza, que yo no sé ni qué carajo es. Para mí me decís Lulapalooza es un pozo donde hay armado chancho para ir a sacar cerca a ese viejo. Me decís, escucha, ¿dónde está saliendo? Mira, está saliendo en la heladera, cerca al culo sucio y en el Lulapalooza. Ja, ja, ja. Le sonaba a cualquier cosa. ¿Qué hay de Lulapalooza? Están saliendo armados. Es un festival. No, no, no me hablé. Para mí Lulapalooza... Tiene persan, chico. No me importa. No, ese es otro punto de referencia a nosotros con el resto. Están enloquecidos los de las otras radios, se mojan. Tienen que cambiarle los calzoncillos con el Lulapalooza, porque las entradas cuestan como cuatro lucas, entonces están desesperados pidiendo... A la cura. ¿Eh? Les dije que viene Persam. ¿Viene Persam? Sí. Yo, déjame decir algo. A mí me gusta que hayan festivales. No, a mí se hace... Yo de pendejo iba a todos los festivales. Pero sí, claro. Está bien. Sí, monster. Lo que me parece raro es que la gente... ¿Dale hoy vas y tal Lulapalooza acá? La gente hoy compra entradas sin saber quién viene. Lulapalooza, no. Pero parás, no sé, yo estoy hablando de damas gratis nada más, pero a mí no me gusta. Y me parece muy bien que mezclen... Pero perdón, perdón. ...culturas, gustos musicales. Hubo un año que estaba León Gieco en el line-up. Claro, ¿qué es line-up? Hablame en castellano, dale. En la grilla. Bueno, Lulipo, decime grilla. Decime grilla. Bueno, pero el line-up ahora es el término que se usa. No, decime grilla. Dentro de las bandas que iban a venir, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, estaba León Gieco. Bueno, estaba Red Hot Chili Peppers y León Gieco. ¿Y a vos te parece mal que esté León Gieco? No, está buenísimo. ¿Y a vos te parece mal que...? Porque seguramente va a haber alguien que va a ver a León... El público estrictamente de León Gieco quizás no le hubiera gustado tanto porque las otras bandas no tienen nada que ver. Pero también puedes pensar que el que fue a ver a The Killers de repente se encontró con León Gieco y conoce algo nuevo y está buenísimo eso. El misterio, y lo decía Tronco recién, es que ahora la gente está dispuesta a comprar entradas para un show que no sabe ni quién va a tocar. Porque hace como tres meses ya que salieron a la venta las entradas. Y vos no sabés. Y después te salen y dicen, bueno, vamos con el line-up. Percham de teloneros damas gratis. No, chicos. ¿Pero qué hago hablando de Lulapalooza? Porque estaba hablando de Maluma. Porque Maluma puede estar en el próximo, chicos. Eso es lo que pasa. Si Lulapalooza es un pozo donde hay patí. ¿Qué me importa? Para mí Lulapalooza es un pozo en Sauceviejo donde salen patí amarillo grande. ¿Qué me importa? ¿Dónde me paro? Parate en la punta de la salida del arroyo que da contra el Lulapalooza. Fíjate en la entrada del remanso. Tirate ahí y pesca con triple sábalo la salida del arroyo o vas a ver que hay armado grande. ¿En serio? ¿Dónde? Y venís, estás limpiando armado chancho y te dice, pasa al lado el gringo barovero y te dice, ¿Dónde lo sacaste? En el Lulapalooza. ¿En serio me decís? ¿Por dónde? ¿Entrás por el mojaculo? Abrite. Guarda que hay un banco de arena. Abrite. Abrite en el mojaculo. Abrite. En el banco de arena porque mirás que tocamos la lancha abajo. Listo. Bueno, entrás por la heladera y ahí cuando entrás al Lulapalooza fíjate que está el remanso bueno, al costado el remanso. Hay tiraca y armado chancho y amarillo. Y hay patí y hay patí. Y llevaste un poquito de hígado que hay boga también. Listo. Fantástico. Y ya se corre la bola y en dieta todo el mundo pescando en el Lulapalooza. Eso es el Lulapalooza también. Está bien. Festival Internacional, ¿no? Perdónenlo. 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 Perdónenlo al campesino este. Bueno, pero ahí también tenés line-up. ¿Ves? Está el dorado, el patí. Todo el mundo toca en el Lulapalooza. Quiero llamar a un amigo, se hace viejo a ver si conoces el pozo de Lulapalooza. Insiste. No, quiero saber. Bueno, pero le pueden poner ahora. ¿Vos lo conocés, no? No, nunca fui. ¿A Lulapalooza fuiste, no? ¿Eh? A Lulapalooza sí, pero ahí. Yo fui a uno. Andresito, Ale, estoy al aire. ¿Cómo andás, hermano? Sí, ¿cómo andás, hermano? Escúchame, ¿vos conocés ahí en Sauce o yendo para Coronda un pozo, un remanso grande? ¿Viste el mojaculo? ¿El mojaculo donde desemboca? El arroyo. Y el mojaculo empieza ahí viste acá en frente de Andresito, Río Viejo y termina ahí en el pajarito y en el el tratadero, ¿eh? Escúchame, ¿conocés un pozo por ahí cerca que se llama Lulapalooza que me dijeron que hay pa' ti o están errados? Capaz que sean más arriba. El Lulapalooza. No, acá ninguno es un hombre. No, nada. No lo escuchaste en orden nunca. Nunca. Bueno, abrazo Andresito. Abrazo Andresito. Chao, hermano. Chao. No lo conocen. Bueno, pero bien. Póngale. 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 ¡No, claro! Me dijiste, mira, se ríe, Jasmín. Andres, en mi pueblo no conocen el Lulapalooza. ¿Qué me importa a mí el Lulapalooza? Andrés Berardo no sabe. Le pregunté, me dijo que el mojaculo desemboca en el pajarito y no, escucha, tronco. ¿Tronco? ¿Cómo pasamos de San Paoli al mojaculo Berardo y Lulapalooza? Aparte, el mojaculo se llama. ¿Y cómo querés que se llame? ¿El moja pecho de cisnes del lago de Versalle? Se llama el mojaculo. Entiendo. Entiendo la metáfora. Lo que me parece es medio... No, pará. Y acá la gente... Este nombre le tenían que poner. La gente le... Está Miguel escuchando el abrazo de Miguel. No, la gente está defendiendo. Dice que... ¿Sabés que voy a cerrar Twitter? No, no. No, no. Mejor lo voy a bloquear a todos y lo voy a denunciar. ¿Por qué? No, pero dice... ¿Qué te pensás que van los holandeses a ver a Maluma? ¿San los turistas? No, van holandeses. Y acá me dice uno que cuando tocó no sé quién en el Madison eran gringos. Sí, eran gringos. ¿Sabés que los cadis los fueron a ver un montón de gringos? Chicos, en Nueva York se escucha despacito por la calle. Claro, no jodas. Entendemos que solamente acá hay que suceder estas cosas. Habló, sí. La prima de Woody Allen. La prima de Woody Allen. New Yorker. Pesci Allen. ¿Cómo está tu tío, che? ¿Cómo está Woody? Ay, habló la chica de Nueva York. ¿Qué 10 días fue? Vos vas a acordar al Giretti. Pero traje un montón de recuerdos. El gringo Miretti vino a Buenos Aires de... Yo era chico, tenía 9 años, te juro por Dios. Él vivía con la madre solterón del gringo Miretti. Vivía con la madre en una casa grande y tenía un patio y todas las gallinas en el patio que iban picando porque estaba sentada en una mesa de piedra y tomándonos mate y las gallinas venían, las batarazas te comían ahí abajo. Y el... Y Miretti vino una semana a Buenos Aires. Lo mandaron a hacer unos trabajos, viste, de la empresa. Era viajante. Y vino una semana a Buenos Aires ya por 82, 83. Y se quedó una semana en Buenos Aires y el gringo Miretti 10 días. Y volvió. A porteñado y estábamos sentados. Ah, yo me acuerdo eso se dice siempre en San Vicente cuando te agrandaste dicen la frase de Miretti. Estaba Miretti con la madre, estaba tomándonos mate en calor, verano. La madre estaba regando un poco el patio para bajar un poco el polvo y le dice a Miretti mamá, mamá, dice, ¿qué son esas abecilias? Por las gallinas, batarazas. Te juro, vos sos igual que el gringo Miretti y te fuiste 10 días a Nueva York y ahora habla de que se escucha despacito. Dejá a tinchar la voz. Tronco, habla. ¿Avecilias? Tampoco tanto. Yo le echo la culpa a Güero de su gusto musical. No le tiene la culpa a nada. No hablemos de otros gustos. No tiene la culpa de nada, Güero. De su gusto musical, sí. 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 Y punto. Y después el tema no es a Güero, ya está, pobre pibe, tiene que estar dos meses, se pierde con todo. No, pobre pibe. Es una mierda, no sale la costilla, te pincha el pulmón, te puede agarrar un edema, te va para el otro lado. Pero si tuvo mala suerte. No, de verdad, te digo, tuvo buena suerte. Tuvo mala suerte. Porque se puso el cinturón, el chabón, porque podía haber sido terrible. El tema es otro. El tema es Maluma, Ale, es salir a Güero. No, no. El tema es Maluma en Holanda. No tuvo la culpa, en vista no tuvo la culpa a Güero, tuvo mala suerte. A Güero lo que digo es que hay algo, un metamensaje, estos pibes hacen lo que quieren. No estás metido, hermano, no te podés ir a ver a Maluma. Tuvo mala suerte, qué sé yo. Sí, tuvo mala suerte. Sí, yo no sé si ponerle el mote a Maluma de Bufardi. No sé. Porque creo que hubo intercambio de autómeros. De fluidos. Sí. Sí. Y empezaron a aparecer unas fotos del pibe, dice que buena onda, sacó foto con todos y si ves la foto de la gente que él se sacó, yo te la voy a mostrar. Todas. Como dijo... Bueno, pero... No, no, qué voy a decir, pero me extraña. Es así como... Escuchame. Como dijo la mamá de Fabiani, te iba a decir. De logro Fabiani, ¿te acordás? ¿Te acordás lo que dijo? ¿Vale? Mi hijo no está gordo. La tele ancha mucho. Fíjate en mi selección, dice Javier. Romero, Guzmán, Rulli, Mercado, Maidana, Pinola, Golds, Otamendi, Silva, Acuña, Pérez, Gago, Fernández, Escoco. Ah, Escoco. Otro, Escoco. Ahí está. ¿Está puesta afuera, Escoco? El nivel que está viviendo ahora en la selección. Explícamelo. Dale, muchachos, fuera de joda. Pongan huevo, hermano. Digan las cosas como son. Estamos muy livianos. Estamos muy livianos. A mí, así livianos, no me gusta hacer radio, ¿eh? Liviano. Me estás haciendo callar. ¿Querés me dejar hablar? No, no, no. Bueno, estás haciendo señas desde que empezaste el programa. Por favor. Desde que empezaste, te apoyaste el coso y te pusiste el león en el ojo. Sí, por favor. Ponete de un lugar o de otro. ¿Qué bandas hay en el pozo? En Lula Peluta. En el pozo tenemos Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers y The Killers como... ¡Uy, tremendo! Como los tres así más fuertes. Tremendo, ya está. Y después un... Dame una grilla, a ver. De un día. Lo que no se sabe... No, eso no se sabe todavía. Son tres días, 16, 17 y 18 de marzo. El CD Sound System también. Son unas bestias. Está Imagine Dragons, Lana del Rey, El CD Sound System, Chains the Rapper. Lana del Rey. Viene Liam Gallagher, así como cosas. David Byrne, Talking Heads. Genio total. Royal Blood, Gran Banda. No, pará, viene Harwell. Bajo Fondo, Las Pelotas. No, buenos DJs. Está bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Damas Gratis, ahí está figura en la tercera fila. Damas Gratis, ahí puedo llevar. Pablito Lejano es mucho más rock que todos estos juntos. Es un crack. Pero lo llevan para... Panqueque, dale, Panqueque, ahora va a defender a Damas Gratis. Panqueque. A Damas Gratis lo dan Cuacano. ¿Qué me importa? Vale, a Gratis siempre va a defender a Damas Gratis. Damas Gratis es un crack. Pablo Lescano es un crack. ¿Qué ve? Pablo Lescano con el resto de las cosas. No, 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 no. Bueno, pero es un festival, chicos, hay de todo. ¿Qué defendés? ¿Qué defendés? Yo soy Pablo Lescano y no acepto ir. Ese es el punto. ¿Sabés por qué? Porque te llevan como lo distinto. Te llevan para que la gente vaya y... Ay, mirá. Como... No, yo no voy. No voy. Pero acepto estar. Sí. Entonces, fíjate. No tenés que defender nada. Chicos, además, es algo que les conviene. O sea, a Damas Gratis, a Pablito Lescano, le conviene que su banda esté en un festival ahí porque tiene contacto con un montón de gente que de otra manera no llega. Lo ves a Pablo Lescano hablando con Harwell o con el CD Sound System. No sé. Sí, va a ser lo vil, escargo. No sé. La gente parece mucho más distinta de lo que realmente es. Por favor. Bueno, para después estar... Con Eddie Vedder. ¿Ves ese cruce de culturas? ¿Quién es Eddie Vedder? ¿Cómo quién es Eddie Vedder? Te pido, por favor, más respeto. Para, te digo más, tocan el Dante y a Manuela Orguiler. ¿Por qué no toca a él? Bueno, bata, chico. Me aburren, me aburren estos tipos, me aburren. Me aburren estos Lollapalooza, me aburren los organizadores de Lollapalooza, me aburren todos. Me aburren, me aburren. Me aburren. El día que ustedes bajen un poco a la tierra y empiecen a darse cuenta que la gente del otro lado que nos está escuchando nos está escuchando. Recién había un muchacho de al lado sacándole ilustre a unas manzanas. Sí. Un muchacho de Paraguay que estaba escuchando a un lado en el supermercado chino. Estás, ves, te mojas, como periodista, como periodista uno viene y se moja los labios hablando de... No, hermano, la vida va por otro lado. Pero pará, pero ¿por qué ilustre a manzanas no puede escuchar The Killers, el tipo? No. ¿Qué tiene que ver? No escucha The Killers. ¿Cómo que no? No escucha The Killers. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe que no escucha The Killers? ¿O le gusta la más gratis? O sea, ¿qué dijo? Voy a ir a Lollapalusa. haces una pelea teniendo a Maluma servido en bandeja te enojas con Percham, con Los Peppers, con The Killers. Leo García Bastardo. ¿Qué te pasa? Leo Benito Cerati. Benito Cerati. Es un crack Benito Cerati. Benito Cerati Peluso. Sí. Pará, pero también está Octafonic que es una gran banda. hay unos humos importantes. Yo sé que bien te veo que yo quedé afuera del circuito en el 46. No, claro, tan grande. ¿Sabes cuándo quedé afuera? No, quedé hace 20 años por el circuito. Hace 20 años. Mi geografía es Smyden, Zeppelin, ACDC, Acept, Gianni Metallica, Striper, y después Jazz. Bill Evans, Quillardet, porque vos te quisiste hacer el culo así. Vos te quisiste separar de los nutradores de manzanas. Él reniega, él reniega de quién es. Pero claro, y después de ir moja culo así con toda libertad. Él reniega de quién es, de la cosechadora, de los pastos, de la bosta de vaca, en el piso, de estar todo el tiempo ahí, porque lo único que escuchaba de fondo era mi carita. de la merenguera, vamos un poquito de la merenguera, dame la merenguera, vamos un poquito de la merenguera. Están sin, ah, están sin más aquí. Le quiero contar algo de esta familia, le quiero contar algo de esta familia que son un ejemplo de lo que es luchar en un país cambiante y que siempre les ha puesto palos en la rueda y que los tipos siguen adelante. Hoy me ponía a pensar, desde hace muchos años que nos acompaña Bujía Hescher en este programa y en distintos ámbitos. Yo lo conocí a Gustavo y conocí a su gente en el show del fútbol. Y la verdad es que antes de leerle el PNT, ya saben de qué se trata, ya sabés que arranca o arranca con Bujía Hescher, pero hoy me ponía a pensar, hablaba con Esper, la cantidad de idas y vueltas que tiene el país, abren las importaciones, cierran las importaciones, protegen la economía, abren la economía y los tipos siempre dando laburo. O sea, Gustavo Bujía Hescher y su empresa y su clan o su gente podrían haber cerrado una parte de su estructura y haberse abierto a otra. Y los tipos, sin embargo, lo único que quieren es seguir apostando al país. ¿Por qué? Porque es nacional, porque es un producto nacional, porque lo hacen acá, porque compiten contra los más altos estándares internacionales de otras Bujías y además porque hay una cosa que no falla. Yo fui el cumpleaños de Gustavo, lo hizo en Puerto Madero al lado del Golden, llegó tarde, Gustavo, para mí estaba bailando en el Golden desnudo, barrió un bafle. Fuera de joda, entro al... Sí, porque hace el show de la bujía. Sabía, ¿no? Se pone un rulemán acá que le ajusta y se ata una bujía con cinta scotch y baila y el peso de la bujía le mueve para un lado y para el otro y esclamea. Ahora, hablando en serio, ese día que yo fui y lo fui a visitar el cumpleaños, ¿sabés que había en el cumpleaños? Amor de su gente, de su equipo, de todos los que laburaban para con él, todos esperándolo para abrazarlo y un tipo, un jefe, un presidente de una compañía que tenga ese cariño y ese amor de la gente, yo no lo veo todos los días. Así que además de ser un gran empresario es un gran líder y es un tipo querido. Por eso, perdón que lo diga, porque, no sé, tal vez sigamos, no sigamos, no importa, pero ya ganamos un... Yo gané en conocer un flaco que es extraordinario como es este Gustavito de Bujía Gécher. Ya sabés que son calidad, prestigio y confianza internacional. Vienen con el exclusivo y práctico en base metálico y es un producto hecho en Argentina. Ahora todos arrancan con Bujía Gécher. Seguilos en las redes en arroba Bujía Gécher. Arroba Bujía Gécher. Perfecto. Genial. Capo querido, ¿qué tenés? Me encanta el momento. Gracias, hermano. Como parece, todo... Nada más, estamos. Ya estoy en la lista. A ver si saben de qué estoy hablando. Néstor Barcé. Sí, yo sé quién es. Ya, al toque, el dragón. ¡Ja! ¡Otro poquito! ¿Quién es? El dragón. ¿Cómo quién es? Dos legendarios excombatientes de la guerra de Vietnam llamados Exterminator y Destrociator, ídolos, están viajando en barco hacia Buenos Aires cuando son engañados y sedados con una bebida y arrojados al mar por dos agentes que trabajan para el jefe criminal conocido como el dragón. Al llegar la nave a puerto, el coronel Morris, Aldo Barbero, toma a los marineros Emilio y Guillermo, Dizzi y Franchella, que se han puesto las ropas de los excombatientes para sacarse fotos para un plan intensivo de entrenamiento, pero cuando se dan cuenta de que no son ellos los héroes, estos ya están en manos del campeón mundial de artes marciales Héctor Echavarría. Echavarría. Al finalizar el entrenamiento los dos aterrorizados amigos parten juntos a su instructor para eliminar a un grupo de narcotraficantes dirigidos por el dragón convertidos en improvisados rambos estos intentarán derrotar a su enemigo. Marcela Ortiz, Patricia Sarán, Néstor Barcé como el dragón, Omar Pini, Aldo Barbero, Mabel Day como el agente 1, Gabriel Cosiol como el agente 2, Miguel Bragan como Destroceitor, Juan Kassonsky como Exterminator. ¿Vos te acordás de esta película? Pero no seas irrespetuoso. No seas irrespetuoso. ¿La fuente de ver al cine? Culto. Dale. Absoluto. Exterminator y Destroceitor. El dragón. McLean. Olvidate. No sé, la verdad que es... Lavate la boca antes de leer la Biblia. ¿En serio? No es tanto. Pero lo que estás diciendo es Virgo. Maravillosa. Maravillosa. Es Virgo, Virgo. Franchella y Dizzy en su mejor momento que después hicieron los bañeros. Exterminator 2 La venganza del dragón. Ya es de 1990. Ya fue inferior esa película. No, olvidate. Tiene cuatro. Fue una que hicieron en Spinetto con las tortugas pinjas. No, ay, no. Terrible. ¿Las tortugas pinjas? Sí, era la época de las tortugas ninjas. Exterminator 2 La venganza del dragón. ¿Qué tenés ahí? O algo en... La verdad es que me hubiera gustado luchar con ellos. ¿Qué está? Sí. ¿Será cierto que nos van a regalar algo por los 10 años de laburo en esta ratonera? Sí. Dos escobas nuevas para barrera cubierta. ¿Qué esperas de esto miserable? Ey, muchachos, ¿no vieron a Destroceitor y Terminator? ¿Qué son? Dos insecticidas. No, son esos marijitas que hacían gimnasia. Que hacen... Ah, esos giles. Yo los vi a noche y bajaron con sus valijas. Qué raro. Dijeron que iban a avanzar. Y habrán cambiado de idea. Chicas, chicas, perdonen, ¿cómo era que se llamaban esos dos alames? Terminator y Destroceitor. Perdonen, ¿ustedes saben cómo nos llamaban a nosotros en el barrio cuando enfrentábamos a las patotas? ¿Cómo? Arrugaitor y cagaitor. Es muy bueno. No, pero hay que buscar... Busca Terminator y pone al lado yo soy muy cagón. Pone eso. Que ahí como reparten tareas. ¿Vos lo habías estudiado en serio? Yo me sé memoria. Yo me vi la película y quería decir algo. No, pero esto es una obra de... El abogado que le renunció debido. Virgolini. Virgolini. Vos sabés que la miraban adelantando paso por paso. Yo tardé en ver casi cinco horas esta película. Paso por paso. Ahí va, a ver. Lárgalo. Sí, le van a sacar los dientes. Y las uñas. Y los ojos. Muchachos, miren allá. Hay varios jibes. Están repletos de droga. ¿De droga? Ya está. ¿Qué está? Vos, bordea el campamento. Vos, quemá los jibes. Vos, soltá las chicas. ¿Y vos? Yo soy muy cagón. Es muy bueno, boludo. Es muy bueno. Yo soy muy cagón. Es muy bueno. Por favor, mirá, yo tengo los DVD originales. Es que esta noche me... Mirá que llegó la jefa. Sí, suspenden todo. Llegó ¿Sabés que esta noche podemos agarrar... Nos podemos juntar a ver la película, en serio. No quiero que vea lo que tengo acá. No, no, por eso guarda. Tengo la lista acá. Ocultá todo. Tengo la lista de todos mis compañeros de la radio. Y vamos a... Para que no haya más ningún tipo de inconveniente, hoy vamos a determinar quiénes son amigos y enemigos. La lista definitiva. Porque ya estamos cansados, hartos, porque parece que Tronco encontró que Matías Palacio unos líquidos. Bueno, no importa. Pero pará, volvamos a esto. ¿Crees que esta noche en vez de salir a la joda... Vamos a ver las cuatro Terminator. Bueno, olvídate. Como virgos que son lo tienen que hacer. Olvídate. Exterminator 2, La venganza del dragón. Ahí me escribió. El dragón se encuentra en prisión dispuesto a fugarse y vengarse de quienes lo encerraron. Para ello recibirá ayuda de una organización de mafiosos que se mueve en el mundo de las apuestas clandestinas relacionadas con las peleas de artes marciales a nivel internacional. Sí, esto lo robaron de las películas de Van Damme. En la cárcel del dragón se encuentra con McLean. Sí, McLean, que es el que era parecido a un Terminator. Era como un Arnold. ¿Es argentino? No, Randolph McLean no es argentino. Vino acá, nos comió, nos comimos todo un verso de que era el doble de Arnold. Es médico. El tipo es médico y vive afuera. Pero, por favor, sé toda la historia. Randolph McLean. Pará, pará, tronco. Vos estudiaste este... Randolph McLean. ¿Qué es? ¿Estás escuchando esto? No lo puedo creer. Yo te voy a decir algo. Yo quise hacer en una época... Sí. Hay mucho ego con esta gente. Yo quise hacer un documental. No puedo creer. Yo produje un documental. Perdí 25 mil pesos porque no lo pude hacer. Es mi historia. Sí, es mi historia. No lo pude hacer porque nunca... Mirá, acá está McLean ahora. Mirá. ¿Ves que es médico? Ahí está Randolph, viejito. No, míralo. Le pegaba las paredes Marcela Patanelli haber estado en Radio Mitre. ¿Un cañón trae esta Radio Mitre? 90 y... 92. Entramos juntos a Radio Mitre. Entramos en 92. En el 95 me dan un programa, Nicolás Yoka, me da un programa a la tarde de regreso. Me apuesta a mí como un programa de regreso. Se llamaba Toda Radio, no me acuerdo cómo se llamaba. Y a la tarde invito a Héctor Echavarría que había venido unos días a la Argentina. ¿Qué? No, pero nunca en mi vida. Mirá, hablamos de los Exterminators todo el mundo. Mirá que lindo. ¿En serio me decís? Todo el mundo. Vos hablas de los Exterminators y es... Le habla a la gente. Boludo, se mueven cosas internas grosas. Ah, dale, tronco, no. ¿Tenés una frase? ¿Qué puedo escuchar de Exterminator 2? Todo lo que sea. Pero dame una frase y yo busque calla. Cuando entrenaban con el maestro... Pero ¿cómo pone en el buscador? Claro, buscá frases Exterminators si te van a aparecer. Extraño a Franchela, dijo Randolph el año pasado. Exterminator 4, la 4 que tal está pésima ya, ¿no? No importa, no, pero no. Cuartas partes nunca fueron buenas. No, no, en la cuarta no está Emilio. La cuarta creo que está Guille, está Nico, terminó Sopre. Uy, pobre pegue, mal que terminó. Sopre. Y está Randolph, como hermanos gemelos. Está Franchela, está Blaine. Ahora, Macri vino a grabar acá unos días. Vino a chorear, ¿no? Choreó un montón de tiempo. Pero pará, ¿pero cómo es que un médico viene acá y dice que es actor y lo contrata? Era doble de Arnold, era igual, era como Terminator, tenía un físico tremendo el tipo. Y después se fue, nada, si acá en Argentina la 3 la viste. Echamos a los héroes. Exterminator 3 la viste. Echamos a los héroes. Echamos a los héroes. Acá es terrible. Exterminator 3, la gran pelea final. Simplemente Exterminator 3 es una película argentina cómica de acción de 1991 dirigida por Carlos Galettini y protagonizada por Guillermo Franchela. Para vos, escuchame, hola, crack, mirá quién está. El pibe al que no le pasa nada. Por ahí se tiene 28. Fernando Garnota. Vení Fer, un ratito. Saludame. Este es crack, buen tipo además, un periodista del carajo. Garnota es uno de los grandes periodistas que tiene Argentina. Realmente. Escuchame. Te pregunto esto. No sabes por dónde se entra. Galettini, no, escúchame, Galettini. No sé quién es, no me importa. Pará, pará, el director de Exterminators. Hermoso, me lo tirás. Esperá. Es más que Lucrecia Martel, sí, es más. Pará, pará. Es más que Lucrecia Martel. Es más que Espuenzo, que ganó un Oscar. ¿Quién es Espuenzo? Pará, tronco, ganó un Oscar. No, que Campanella lo banco mucho. Yo también lo banco mucho. Juan lo banco mucho. Pero pará, es más que Trapero. No seas irrespetuoso. Trapero es un vendehumo al lado de Galettini. Estamos tirando un poco. Trapero es un vendehumo. Hola, sentate ahí. No, dale una silla, sentate ahí. ¿Cómo lo vas a decir? Sentalo ahí. No, porque acá se sienta, más casi a 5 metros 90 por arriba. Claro. No, no te creas. ¿Cómo andas? Hola, Ferni, querido. ¿Ya laburaste en la radio? ¿Ya laburaste o no? ¿Eh? ¿Ya laburaste acá o no? En este edificio no. Hermoso. No, en este edificio no. Lo conocía, obviamente, porque lo había venido a visitar. Ahora teníamos que venir a producir un par de cosas para el domingo. Escuchame, ¿y a quién tenés el domingo? El domingo Jorge Macri, el primo del presidente. Qué lindo eso, es buena nota. Sí, porque además lo que queremos hacer, si es precisamente descubrir un poco todo eso, su otra personalidad, ¿no? La de primo del presidente, más allá de intendente de Vicente López y demás, y hombre fuerte dentro de la política de Cambiemos, pero además se conocen de chicos, digamos, la historia familiar, lo que fue haciendo durante estos últimos años, y todo eso. Es un crack, es un crack. Y sí, es muy interesante. Pará porque tenés a Tronco en tu mejor momento, Fer, en frente. Yo te voy a dar una, pará, 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 escúchame, te voy a dar directores de cine, Terminator 1, ¿quién la hizo? ¿Quién dirigió Terminator 1? Yo tengo un bache cultural importante con el tema. pero estamos acá, Troncos Virgo, Terminator 2. Terminator 1 es del 89. Sí. ¿Y quién hizo Terminator 1? Carlos Galettini. ¿Todos Galettini? Sí, pero aparte, pará, 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 pará. Obras de culto. ¿Puedo pedirte un favor? Tráeme a Galettini invitado. No, yo no puedo hablar. Sí, va a venir. No, no puedo hablar, me emociono. Le quiero hacer un homenaje a Galettini, escuche, ¿no? 102 años. varias de sus películas son consideradas obras de culto. Es conocido popularmente por una serie de films que realizó junto a un grupo recurrente de actores. Franchela, Dizzy, tatatata, hizo Sueños Agribillados, Dibu 2, La Venganza de Nasti. No, pero pará, ¿sabes qué hizo Galettini? Dirigió la mejor película de la historia de la República Argentina. ¿Quién? Bañeros 2, La Playa Loca. Bueno, pero pará, porque estás parando enfrente y no le falta, repito, un periodo. No, no, pero hasta yo aprendo, estoy escuchando, Bañeros 2, La Playa Loca. Rápido, Rápido. Luis Puenzo. No existe, no sé quién es. Que vaya a hablar de política, Puenzo. Ya está, dejó de ser director. ¿Qué hizo Puenzo? Nah, ganó un Oscar. En el año 70. Punto, ya está, caducaste. Lucía Martel. Caca. Lucía Puenzo. No, dejame decir algo de Martel. No, Lucía Puenzo no, no. Martel es buena. Ahora, le pido a toda la gente que habla de la película nueva que está nominada a los Oscars, que la vean, que no soben. Son, mirá a los periodistas en el ex canal de acá del Amigo. ¿Qué tal es la última película? Horrenda, chicos, horrenda. ¿No es la que se leccionaron ahora para competir? Ah, para vos y una cosa. Es mala. A partir de ahora, y vamos rápido a las noticias, armame, hacemos un separador que se llame... Escuchá, escuchala a los Francens, escuchá. Pará, pará, hacemos un separador, se llama Tronco, el Cine Tronco, y Tronco va a ser una crítica de una película, dos a la... No, dos películas a la semana. Le podés poner un tronco, dos troncos, tres troncos, listo. ¿Cuánto le pones a la Lucrecia Martel? No, una ramita. Cuatro menos cuarto, y el vier... explota con Tronquito y con Leo Torres esta noche. ¿Nos vamos a dónde? A un subto a bailar. Nos vamos a... A Aptown. A Aptown, es un bar. ¿Qué lugar? El bar de Arevalo y Nicaragua, creo que. Vamos a estar en Aptown, la presentación del grupo, Torres, este, Tronco y Fantino en Aptown. Y viene gente, viene gente. ¿Quién viene? Invité unas amigas, una chica que es bailarina de Susana, otra que es bailarina de Showmatch, que vienen, viene Pesci. Ah, Pesci no viene, se va a ver a masacre. Me voy a ver a masacre a grupo. yo te digo. ¿Viene Rulo? Sí, viene Yamila, viene Mariana Nimérez. Escuchame, con todas esas cosas, ¿qué más viene? ¿Quién más quiere venir? ¿Japo? No, vos sos oscuro. ¿Al negro, al deleste, lo pueden invitar? No, no voy. No, no voy. Al negro, Horacio. ¿Lo re disfrutó, Leo? ¿Qué pasó? No, no voy. No, es, no, pues lo organizó Tronco. Es una salida para Tronco Negro, es una salida de Tronco esta. Perdón, negro, todo bien, pero yo no puedo compartir una mesa con un señor bronceado por demás, con una remera ajustada blanca y un saquito color kaki, no puedo, en serio, negro, salvo que arreglemos el vestuario antes. Negro, dale, ahora, 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 ¿qué hora es? Y cuando termines animales sueltos, ¿y qué hacen? ¿Y nos sentamos ahí a tomar algo? Sí, se sienta ahí. ¿Qué jugada? Crack. Alejandro, vas después de 20 minutos, te quedas a codar de la barra y te vas a tu casa. No sabes hablar. No hay caja de preservativo. Puede venir Leo al aire. El chabón, el chabón puede decir esta lica de ahí mina. Tronco dice que no me lo sé poner. No es un mono. El tipo gasta caja de preservativo porque no se lo sabe poner. Te lo juro. Y te voy a decir algo más. Se hace el romántico. Pará, 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 pará que tengo, tengo también, pará. Cagón, no, dale, para que en mí. Sí tengo Jasmín hoy, pero no entra. Hay siete de tantos. No, entras. Hagamos los lunes. Entras ya, entras ya, querés escuchar a Jasmín. Un gringo, amigo Leo Torres, recién compró unos toros. Escucha el mensaje que me mandó, escuchando el programa recién. Se lo mandó al vaca, que es el vaca Torre, que es mi amigo. Escucha. Tengo durmiendo, pero me vengo cagando de risa con el programa este. Están totalmente de la chapa, pero sinceramente pienso exactamente lo mismo que piensa Alejandro. Estos guachos, boludos, ricos, nuevos, hacen lo que se les canta el culo. Tienen la menor responsabilidad de lo que es tratar de ganar un partido para clasificar o jugar un clásico. Les rechupo contra, chupa un huevo. Me preocupa más venir acá a ver siete toros a mí que tiene que comprar un cliente mío que jugar en la selección de estos pibes. Te mando un abrazo grande. Estás yendo a comprar unos toros, el amigo el vaca. Es grande, el gringo. Si todavía no te sumaste a la convocatoria nacional de plan Chevrolet, no te preocupes. 15 horas. Ahora tenés otra pasta. Ahora tenés otra oportunidad para aprovechar el mejor plan de ahorro del mercado porque la convocatoria se extendió hasta el 30 de septiembre. Total Quartz. Sponsor de la salida en el BMW de Leo. Bueno, Has, querida, ¿cómo andás? Ale, ¿todo bien? Qué bueno, trajiste literatura teatral. Teatro. Cambia el clima, ¿no? Pasamos de un clima... Ahora pasamos a hacer un programa... Somos Osvaldo Quiroga y el refugio de la cultura, ¿viste? Tenemos una cosa... No estamos bien, ¿eh? No. No. Fecho está totalmente tentada. Contame, literatura teatral, ¿qué trajiste? Tres clásicos te traje. Nadie se puede morir sin leer a Shakespeare. No, sí. Nadie se puede morir sin leer a Shakespeare. Tenés Hamlet, Macbeth, pero bueno, yo te traje sueño una noche de verano en realidad. Me encanta, dale. Es una comedia que en realidad lo que hace es... Nada, se confunden los personajes. Tenés dos parejas de enamorados, pero se meten en el medio unas hadas, unos duendes, el duende Puck que es muy conocido. Tengo una pregunta. Hamlet, vos sabés que lo sabés mucho mejor que yo, ¿no? Igual si no llegamos lo completaremos el lunes, porque especialmente te pedí teatro. La semana pasada me puse a pensar algo recontraquemado de la cabeza como estoy. Hamlet era tomado por básico lo que escribía cuando comienza a escribir. O sea, no es tomado, no era el Hamlet de hoy. Allá en el 1700 cuando se ponían sus obras... ¿Hamlet de qué siglo? Shakespeare. Perdón, Shakespeare. Shakespeare, no dije Hamlet. Siglo XVI. Siglo XVI. Sus obras no eran tomadas como de alto nivel intelectual. Eran muy populares. Eran muy populares y hoy vos decís algo así. El Sean Payne la pone mimosa. Exacto. Sí. ¿No podría ser reconocido dentro de los 400 años Quique Estebanés como Shakespeare? Vos te reís, capaz que todo puede pasar. Pará, pará. Lulapalooza. ¿En serio me decís? ¿Por dónde? ¿Entrás por el mojaculo? Abrite. Guarda que hay un banco de arena. Abrite. Abrite en el mojaculo. Abrite. En el banco de arena porque mirás que tocamos la lancha abajo. Listo. Bueno, entrás por la heladera y ahí cuando entrás al Lulapalooza fíjate que está el remanso bueno, al costado el remanso. Hay tiraca, hay armado de chancho y hay amarillo. Y hay patí, y hay patí. Y llevaste un poquito de hígado que hay boga también. Listo. Fantástico. Y ya se corre la bola y en dieta todo el mundo pescando en el Lulapalooza. Eso es el Lulapalooza. Qué arruin. Está bien. Festival Internacional. Perdónenlo. 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 Perdónenlo al campesino este. Bueno, pero ahí también tenés line up. ¿Ves? Está el dorado, el patí. Todo el mundo toca en el Lulapalooza. Quiero llamar a un amigo a hacer vieja a ver si conoces el pozo de Lulapalooza. Insiste. No, quiero saber. Bueno, pero le pueden poner ahora. ¿Vos lo conocés, no? No, nunca fui. ¿A Lulapalooza fuiste, no? ¿Eh? A Lulapalooza sí, pero ahí. Yo fui a Lulapalooza. Andresito, Ale, estoy al aire. ¿Cómo andás, hermano? Sí, ¿cómo andás, hermano? Escúchame, ¿vos conocés ahí en Sauce o yendo para Coronda un pozo, un remanso grande? ¿Viste el Mojaculo? ¿El Mojaculo dónde desemboca el arroyo? Y el Mojaculo empieza ahí, viste acá en frente donde entra Río Viejo y termina ahí en el pajarito y en el tratadero. Escúchame, ¿conocés un pozo por ahí cerca que se llama Lulapalooza que me dijeron que hay para ti o están errados? Capaz que sean más arriba. El Lulapalooza. No, acá ninguno de su nombre. No, no lo escuché a tener nunca. Nunca. Bueno, abrazo Andrés. Abrazo Andrés. Chao hermano, chao. No lo conozco. Bueno, pero a bien, te y póngale. ¡Para, para! ¡Para, Me dijiste, mira, se ríe, Jasmín. Andrés, en mi pueblo no conocen el Lulapalooza. ¿Qué me importa a mí el Lulapalooza? Andrés Berardo no sabe. Le pregunté, me dijo que el Mojaculo desemboca en el pajarito y no, escucha, tronco. ¿Cómo pasamos de San Paoli al Mojaculo, Berardo y Lulapalooza? ¿Y cómo querés que se llame? ¿El Mojaculo de Cisnes del lago de Versalles? Se llama el Mojaculo. Entiendo, entiendo la metáfora, lo que me parece es medio... No, pará, y acá la gente... Este nombre le tenían que poner. La gente le... Está Miguel escuchando la abrazo de Miguel. La gente está defendiendo, dice que... ¿Sabés que voy a cerrar Twitter? No, no, mejor lo voy a bloquear a todos, lo voy a denunciar. ¿Por qué, por qué? No, ¿qué te pensás que van los holandeses a ver a Maluma son los turistas? No, van holandeses y acá me dice uno que cuando tocó no sé quién en el Madison eran gringos. Sí, eran gringos. ¿Sabés que los Cádiz los fueron a ver un montón de gringos? Chicos, en Nueva York se escucha despacito por la calle. Claro, no jodas. No es solamente acá que se sucede en estas cosas. Habló, la hermana Woody Allen, la prima Woody Allen. Pesci Allen. Soy rey New Yorker. ¿Cómo está tu tío, che? Vos vas a acordar al Miretti. Me lo traje un montón de recuerdos. El gringo Miretti vino a Buenos Aires de yo era chico, de tenía nueve años, te juro por Dios. Él vivía con la madre solterón, el gringo Miretti. Vivía con la madre en una casa grande y tenía un patio y todas las gallinas en el patio que iban picando porque estaba sentada en una mesa de piedra y tomándonos mate y las gallinas venían, las batarazas te comían ahí abajo. Y el Miretti vino una semana a Buenos Aires y lo mandaron a hacer unos trabajos, viste, de la empresa. era viajante y vino una semana a Buenos Aires ya por 82, 83 y se quedó una semana en Buenos Aires y el gringo Miretti 10 días y volvió a porteñado y estábamos sentados me acuerdo eso se dice siempre en San Vicente cuando te agrandaste dicen la frase de Miretti. Estaba Miretti con la madre estaba tomándonos mate en calor, en verano la madre estaba regando un poco el patio para bajar un poco el polvo y le dice Miretti mamá, mamá dice ¿qué son esas abecilias? Por las gallinas batarazas. Te juro por las gallinas vos sos igual que el gringo Miretti y te fuiste 10 días a Nueva York y ahora habla de que se escucha despacito dejá de pinchar la voz tronco habla no, mi filia tampoco tanto yo le echo la culpa a Güero no le tiene la culpa a nada de su gusto musical no le tiene la culpa a nada no hablemos de otros gustos no tiene la culpa a nada Güero de su gusto musical sí 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 y punto y después el tema no es a Güero ya está pobre pibe tiene que estar dos meses pobre pibe es una mierda no es a la costilla te pincha el pulmón te puede agarrar un edema te va para el otro lado pero si tuvo mala suerte no, de verdad te digo tuvo buena suerte porque se puso el cinturón el chabón porque podía haber sido terrible en serio el tema es otro el tema es Maluma el tema es Maluma en Holanda no tuvo la culpa en esta no tuvo la culpa Güero tuvo mala suerte Güero lo que digo es que hay algo un metamensaje estos pibes en lo que quieren no estás metido hermano no te podés ir a ver a Maluma tuvo mala suerte qué sé yo sí tuvo mala suerte sí yo no sé si ponerle el mote a Maluma de Bufardi no sé porque creo que hubo intercambio de autóctobras de cosas y empezaron a aparecer unas fotos del pibe dice que buena onda sacó foto con todos y si ves la foto de la gente que él se sacó yo te la voy a mostrar todas como dijo bueno pero no no qué voy a decir pero me extraña es así como dijo la mamá de Fabiani te iba a decir de logro Fabiani ¿te acordás? ¿te acordás lo que dijo Ale? mi hijo no está gordo la tele ancha mucho fíjate en mi selección dice Javier Romero, Guzmán, Rulli Mercado, Maidana Pinola, Golds Otamendi, Silva, Acuña Pérez, Gago, Fernández Escoco ah Escoco otro Escoco ahí está ¿está puesta afuera Escoco? al nivel que está viviendo ahora en la selección explícamelo dale muchachos fuera de joda pongan huevo hermano digan las cosas como son estamos muy livian estamos muy livian a mí así liviano no me gusta hacer radio liviano me estás haciendo callar ¿querés me dejar hablar? no, no, no estás haciendo señas de que empezaste el programa por favor de que empezaste te apoyaste el coso y te pusiste el león en el ojo por favor ponete de un lugar o de otro ¿qué bandas hay en el en el pozo? en Lula Perrita en el pozo tenemos Perr Jam Red Hot Chili Peppers y The Killers como como los tres así más fuertes tremendo ya está y después dame una grilla a ver de un día lo que no se sabe no, eso no se sabe todavía son tres días 16, 17 y 18 de marzo LC Sound System también son unas bestias está Imagine Dragons Lana del Rey LC Sound System Chains the Rapper viene Liam Gallagher así como David Byrne Talking Heads genio total Royal Blood no, pará viene Harwell Bajo Fondo Las Pelotas no, buenos DJ está bueno sí, sí, sí Damas Gratis ahí está figura en la tercera fila Damas Gratis es porque lo llevan yo Pablito Lejano es mucho más rock que todos estos juntos es un crack pero lo este llevan para para decir panqueque dale panqueque ahora va a defender a Damas Gratis panqueque a Damas Gratis lo dan cuacano piñas qué me importa dale ahora ahora a Damas Gratis es un crack Pablo Lescano es un crack que ve Pablo Lescano con el resto de las cosas bueno pero es un festival chicos hay de todo que defendés que defendés yo soy Pablo Lescano no acepto ir ese es el punto ¿sabes por qué? porque te llevan como lo distinto te llevan para que la gente vaya ay mirá como no yo no voy no voy pero acepto estar sí entonces fijate no tiene que defender nada chicos además es algo que les conviene o sea a Damas Gratis a Pablito Lescano le conviene que su banda esté en un festival ahí porque tiene contacto con un montón de gente que de otra manera no llega San Pablo Lescano hablando con Harwell no creo que hable o con el CD Sound System no lo sé va a ser lobby Lescano no sé San Paoli ojalá seas campeón del mundo ojalá loco ojalá te lo deseo de corazón ojalá San Paoli Dios quiera ojalá San Paoli seas campeón del mundo y lo dejo acá grabado dos y media de la tarde ojalá hermano ojalá Dios te ilumine y seas campeón del mundo pero deja de casarte con estas vedettes europeas dale bola a los de acá la verdad es que no sé qué jugador podría romperla de acá qué jugador hay acá jugando bien que podría estar Zitanich puede ser parte de este equipo puede jugar un eliminatorio un partido eliminatorio y dame otro jugador no hay volantes acá está bien Pablo Pérez no mostró un gran nivel el otro día ayúdenme con jugadores de River Poncio no puede jugar Poncio no puede ser el 5 Poncio la defensa Maidana Maidana no le podés dar la 5 a Poncio no lo podés probar a Nacho Fernández pregunto quiero saber o se cree que estos tipos juegan no los de afuera eh los de afuera Di María de nuevo Di María bueno alguna vez va a tener que romper la Di María viejo se recuperó Di María juega Di María no se recuperó del desgarro ayer estaba el suplente ayer estaba el suplente me dice acá Cacha Deportivo ah es interesante saberlo que quiere la gente a ver díganme díganme cuéntenme del otro lado a ver hagan catarsis conmigo después de esto que le pasó a Cunabuera se fue a ver a Maluma a quien quiere la selección igual no para hay que hay que destacar que es un milagro vale eso hay que destacarlo es un milagro que es un milagro ahora no tires bolubes no que Maluma toque en Holanda es un milagro si eso nos sorprendió a todos serfino ya está es un milagro ¿cuánta gente fue? no sé que venda entrar en Holanda es un milagro si ojalá que tenga la posibilidad de hacer una renovación de carga mundial viejo que tenga nuevos jugadores que pueda que pueda que pueda cambiar tendrá tendrá la posibilidad de hacer una renovación de carga mundial o vamos a ver lo mismo de siempre ¿qué renovación cree? quedan dos partidos joder de acá joder de acá quiero dale deja de molestar va a hacer lo que quiera como hicieron todos este pensado le importa lo que dice la gente si ellos se creen los dueños y los tipos van a seguir manejándose como se manejan joder ¿Driussi no puede jugar? no es más de acá ¿por qué no es de acá? hace 15 años Alario tampoco son pibes que son nuestros son pibes que son nuestros son pibes que son nuestros viejo por Dios yo quiero a Poncio en la selección yo creo que Poncio tiene que estar en la selección y creo que Poncio tiene que estar en el lugar de Mascherano en la selección Nacho Fernández tiene que estar en la selección si que se yo si ¿me ibas a decir algo? no 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 crees no tenes ganadora te vuelve loco esto de Maluma es más si no para mi el tema es Maluma totalmente para mi forma de ver las cosas porque el otro ya está listo igual no entiendo que hace tomando un taxi es algo que no puedo entender porque tiene que ir de alguna manera hasta el aeropuerto porque no va en helicóptero porque fue solo levantó la mano y paró un taxi eso no entiendo multimillonario no pero de verdad es estupidez lo que digo pero no lo entiendo o sea como no te armás algo que iba solito él en el taxi es raro no sé es raro y que no se cuidan también me da un poco de pena pero pará tronco no tiene la culpa no tiene la culpa si tiene la culpa si tiene la culpa de su gusto musical no me hagas una rock and pop no te hagas rock and pop que rock and pop tú me voy a pegar a Maluma haciéndote el check con Maluma pero a ver cantame un tema de Maluma cantame un tema de Maluma vos que sos tan fanático que dice los cuatro que es el tema no lo conozco que hace Maluma en Holanda en que hablan en Holanda que te importa Maluma que te importa Maluma ahora te vas a Maluma pero es que la discusión es Maluma no es el Kun Agüero ¿saben que me molestan ustedes dos? la discusión es Maluma se creen una elite intelectual porque somos una elite intelectual pero escúchame una cosa ¿no te sorprende Maluma Amsterdam en la misma frase? ¿qué estás haciendo? estás traficando ahí olvidaste ¿qué me vas a decir en serio? ¿fiste a un concierto Maluma? dale ¿en qué hablan en Holanda? ¿qué público puede tener Maluma en Holanda? en cordobés hablan en Holanda boludo hablan en cordobés ¿quién puede ir a ver a Maluma en Holanda? explícamelo porque de verdad es un milagro o el mundo el mundo que el coreano apriete un botón y explote todo porque Maluma no puede tener un concierto en Holanda que el otro termo le guste bien felicitaciones te gusta listo seguro va a venir al Lulapalooza a ver a Damas Gratis ¿están en Lulapalooza Damas Gratis? sí Damas Gratis son esas cosas que pasan que no se entienden ¿ah está mal ahora? no y te tengo que contar algo el año pasado la gente de Lulapalooza Argentina que son unos cracks un usuario de su web le preguntó si iban a poner a Damas Gratis y Lulapalooza le respondió hola Ari creo que nos confundiste con la fanpage de Pasión de Sábado jajaja ¿estás por cargando? sí señor cargando sí señor el año pasado fue hay capturas por todos lados ya de eso mira y ahora te la pone otra ventaja o desventaja que tenemos nosotros es que nosotros si vamos a Lulapalooza que yo no sé ni qué carajo para mí me decís Lulapalooza es un pozo donde hay armado chancho para sacarse cerca de Saúl y Viejo me decís escúchame ¿dónde está saliendo? mira está saliendo en la heladera cerca del culo sucio y en el Lulapalooza le sonaba cualquier cosa ¿qué hay en el Lulapalooza? están saliendo armados es un festival no me hable para mí Lulapalooza no me importa ese es otro punto de la diferencia a nosotros con el resto tan enloquecidos los de las otras radios se mojan tienen que cambiarle los calzoncillos con el Lulapalooza porque las entradas cuestan como 4 lucas entonces están desespero pidiendo a la cuya ¿eh? les dije que viene Persham ¿viene Persham? sí yo déjame decir algo a mí me gusta que hayan festivales yo de pendejo iba a todos los festivales está bien sí, monster to floor lo que me parece raro es que la gente la gente hoy compra entradas sin saber quién viene pero parás si yo estoy hablando de damas gratis nada más pero a mí no me gusta y me parece muy bien que mezclen pero perdón cultura gustos musicales hubo un año que estaba León Chieco en el line-up claro en el line-up habla mi castellano en la grilla bueno decime grilla bueno pero el line-up ahora es el término que se usa dentro de las bandas que iban a venir no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior estaba León Chieco estaba Red Hot Chili Peppers y León Chieco no está buenísimo porque seguramente va a haber alguien que va a haber el público estrictamente de León Chieco quizás no le hubiera gustado tanto porque las otras bandas no tienen nada que ver pero también puedes pensar que el que fue a ver a The Killers de repente se encontró con León Chieco y conoce algo nuevo y está buenísimo eso el misterio el misterio y lo decía Tronco recién es que ahora la gente está dispuesta a comprar entradas para un show que no sabe ni quién va a tocar porque hace como tres meses ya que salieron a la venta las entradas y vos no sabés y después te salen y dicen bueno vamos con el line-up Persham de teloneros damas gratis no chicos pero qué hago hablando de Lulapalooza porque estaba hablando de Malú Malú va a estar en el próximo chicos esta es la que pasa si Lulapalooza es un pozo donde hay patí qué me importa para mí Lulapalooza es un pozo en Sauceviejo donde salen patí amarillo grande qué me importa vamos pescate dónde me paro parate en la punta a la salida del arroyo que da contra Lulapalooza fíjate en la entrada al remanso tirate ahí y pesca con Triple Sábalo la salida del arroyo vas a ver que hay armado grande en serio vas a y venís estás limpiando armado chancho y te dice pasa al lado el gringo barovero te dice che ¿dónde lo sacaste? en Lulapalooza pobre en Lidia yo lo quiero me cae bien Marcelo pero miren en vez de puntaje tiene suicidio la tabla bueno aparece este muchacho bancándolo diciéndole al Kun Agüero bueno día libre el Kun Agüero se fue a ver en un día libre a Maluma se tomó un avión privado un jet de esos que te digo 890 kilómetros como hay desde Manchester a Amsterdam en un Bombardier en un jet de esos tiene que hacerlo en 53 54 minutos se tomó un remis y fue ahora al otro día o sea mañana tenía que jugar contra el Chelsea un clásico terminado vamos a hacer esto es el cálculo que yo hice ¿qué día era ayer? jueves a la noche salió el jueves a las habrá salido después del mediodía vamos a hacer este escuchen lo que yo hice para así caerle duro al Kun Agüero no con el accidente porque no tuvo la culpa el pibe con el accidente reitero se podría haber accidentado pelando naranja en la casa pero esto es lo que yo puse en mi cerebro en mi cabeza a ver si me acompaña porque esto ya es opinión pública cuando una información cae a la sociedad ya se empieza todos opinamos de esto escuchen jueves debe haber entrenado a la mañana al jueves se debe haber levantado a las 8 de la mañana al jueves 7 y media estamos de acuerdo 7 y media 8 no es el día libre no entrena el día libre tenés razón tenés razón tenés razón fue el día libre tenés razón fue el día libre bueno se levantó a las 10 de la mañana se fue a tomar el avión al aeropuerto de Manchester habrá tomado el avión 2 de la tarde 1 y media 2 de la tarde del jueves escuchen 1 y media 2 de la tarde estoy haciendo lucubraciones pero más o menos teniendo una idea se tomó un avión tipo 1 y media 2 de la tarde del jueves llegó a Amsterdam 4 y media 5 de la tarde agarró el remis se fue a ver a Maluma vio el recital de Maluma también estaban los Rolling Stones en Amsterdam que eso lo hace aún más dramático que entre los Rolling y Maluma haya sido ver a Maluma porque si te hubieras quebrado una costilla por ver a los Rolling hasta es perdonable pero por ver a Maluma merecías un cartel que diga soy un boludo el resto de tu vida pero no importa dejémoslo fue accidente llegó a ver a Maluma 8 y media 9 en el Amsterdam Arena habrá terminado el recital 11 de la noche charló un rato con Maluma se comió picó algo ahí en el en el camarín de Maluma habrán charlando algunas cositas con Maluma bueno me voy salió con el remis para el aeropuerto se termina pegando la piña pobre pibe vamos a suponer que no se pegaba la piña vamos a suponer que llegaba bien llegaba a su casa una y media a dos de la mañana una y media a dos de la mañana del viernes ya una y media a dos de la mañana del viernes dormía un rato a la tarde se iba a la concentración ya dos días llevaba ahí casi con desarreglo porque tuviste que viajar porque tuviste que ir volviste a tu casa el viernes a la tarde no sé hiciste un regenerativo corriste un ratito no sé si te concentran o no yo no sé como es en Inglaterra creo que ni siquiera te concentran jugaste el clásico el sábado te jugaste el clásico el sábado ya venís medio cansado del viaje de toda esa movida el sábado a la noche o el domingo a la mañana te tomaste un avión cruzaste el océano para venir a Buenos Aires llegaste a Buenos Aires si es que Otamendi y compañía no te organizaron una joda en un country de zona norte ponele que el domingo a la noche descanses lunes te entrenas en serio martes te entrenas en serio miércoles te entrenas en serio y el jueves tenés el partido más importante de los últimos años que es la entrada al mundial y jugás como titular fuera de joda esto denota o habla o denuncia un pibe poco inteligente o un pibe que le chupa un huevo o es poco inteligente o le chupa un huevo no hay un camino intermedio acá o es poco porque el accidente es accidente podría haberlo tenido hubiera sido menos dramático tenerlo en la casa porque a ver o les chupa un huevo tal vez les importa tres pepinos no les importa no les cambia la vida porque estos chicos viven allá y tienen para cuatro cinco años más allá y después van a venir acá y es lo mismo la verdad es que después estoy viendo que es increíble como le entran los periodistas deportivos son muchos colegas míos porque yo soy periodista deportivo lo matan Icardi porque le di una nota a Susana y no les di una nota a ellos muchachos son de otra raza viven en otro mundo no les interesa hasta ni siquiera el fútbol no les gusta lo que hacen no les gusta jugar al fútbol en la gran mayoría de los casos no les gusta jugar al fútbol Batistuta había declarado que es un laburo pero pesado para ellos jugar al fútbol ellos disfrutan más ir a ver a Maluma venir y darle una nota a Susana se vuelven locos son cholulos son intelectualmente muy precarios muy precarios tienen hasta la tienen la capacidad de impermeabilizarse una cultura no pueden ni siquiera aprender un idioma el tiempo que viven afuera no se conectan con el exterior alguno que otro que se conecte se queda o va y viene vuelve entonces ¿qué le podés pedir a estos pibes? o sea por eso yo le digo al otro vendehumo de San Paoli ¿dónde te metes ahora todos los con el otro vendehumo de BKC esto de ir a sacarse fotos gastaste fortuna le debemos sacar a Santa una vela en la AFA pelado y vos te fuiste a ser el informático a Londres a reunirte con este muchacho a mostrarle por dónde querés que se mueva la cancha ¿sabés lo que tenés que hacer San Paoli? tráelos de acá dejáte romper los huevos trae pibes de carne y hueso de verdad que los veamos acá cada fin de semana porque si no ya dejó de ser nuestra la selección es de estos tipos estamos penando penando sufriendo para clasificar un mundial y después para intentar ganarlo porque si no esta generación se va a ir con todas finales perdidas y vamos a ser francos y realistas nadie los va a recordar con tantas finales perdidas solamente esta generación se salva si gana una copa una copa no ganaron una copa inventaron una copa jugaban cuatro muchachos de Panamá que pensaban que la pelota picaba porque tenía un conejo y un mago adentro y no pudimos ganar la copa perdimos contra los chilenos perdimos la copa américa está bien van a decir pero a la final va a saltar Arevalo el otro van a decir pero llegaron a la final no Arevalo perdimos somos coleccionistas viste el coleccionista de huesos en la película somos la coleccionista de medalla entonces la única posibilidad que tienen de redimirse a tus pibes es clasificar el mundial y ganarlo entonces la gente va a estar contenta los va a felicitar les va a agradecer ahora ante un hecho tan trascendental como es jugar el partido que tenemos trae jugadores de acá Sampaoli una cosa más no tenés los huevos Sampaoli para convocar a Lario porque te falta un huevo para convocar a Lario Sampaoli ¿sabés por qué Sampaoli no lo convocás? porque sos inteligente y sabés que si este muchacho a Lario viene te hace dos goles y no lo podés sacar más entonces como no lo vas a poder sacar más te va a quedar a Lario adentro Venereto adentro porque Venereto no puede faltar con el nivel que está mostrando y vas a tener que dejar afuera algún amiguito de la runfla esta o de la logia esta europea entonces poné huevo pelado salvate vos ya se comió una bausa y se lo dijimos a bausa desde este micrófono y en la tele bausa te van a limpiar ¿sabes dónde está montando camello en Arabia? va al mundial por Arabia genial la hizo bien ya se fue fantástico pero se lo comieron acá pelado te van a morfar a vos te digo doble de Agassi te van a morfar te van a comer crudo pelado cobra 70 millones de pesos al año 70 millones de pesos al año vos y toda la caterva esa que tenés fotógrafos alrededor bueno hace algo de verdad por el hincha de Argentina por el tipo fanático del fútbol por el verdadero el tipo que paga 300 mangos para ver los partidos el fin de semana el que se toma un tren para ir a ver un partido de fútbol pelado dejanos de romper los huevos con toda esta figura de afuera ponelos de acá ponelos de acá no me dejes el lugar vacío ahora para que el niño Agüero se recupere y vuelva cuando Argentina clasifica el mundial sea citado porque fue parte del proyecto no hermano no por qué no lo citas Alario por qué no lo citas Alario si no tenés un 9 que te pase el metro 80 por qué no lo puedo ver en esta selección por qué estás pensando en Joaquín Correa quién es Joaquín Correa al lado de Alario o al lado de los grandes jugadores que tenemos en Argentina por qué no le das una chance así a Tanich que la está rompiendo en nuestro fútbol qué te da asco en nuestro fútbol pelado te repugnamos Sampaoli entonces basta viste basta están ahora por jugar realmente muchachos clasifiquen es lo que seguramente tienen ganas como todos tenemos ganas de que ocurra y después Sampaoli armate una selección más humilde armate una selección más humilde lo sacaste de la titularidad a Adibala porque osó decir una cosa en contra Messi la falta de huevos que muchos muestran incluso colegas también periodistas con estos jugadores muchachos consejo de viejo lobo de mar yo ya lo pasé yo ya pasé por la etapa en donde los jugadores no me daban más notas y se vive igual se vive igual entonces no se enojen con Icardi si le dio una nota a Susana Jiménez no le hagan más notas a estos pibes que querés que te digan una nota el Boy Scout triste de Viria o que querés que te diga una nota ¿vos viste la nota que le dio a Corol el otro día a Mascherano? por Dios dejé el Summit pongo la nota en la que Mascherano le habla a Corol y me dormí en 45 segundos estaba con un hilo de baba cayéndome por la comisura de los labios no por Corol por el nivel de declaración que tiene Mascherano habla para adentro como si te estuviese contando la Ilíada de nuevo Mascherano está traduciendo la Ilíada al griego bueno listo escuchás a Mascherano que te cuenta canto musa la cólera del peli de Aquiles y arranca en griego Mascherano y bueno el tipo te está contando las aventuras de Ulises en la Odisea o en las aventuras de Aquiles en la Ilíada y bueno vamos vamos a escucharlo pero no te está contando que me importa entonces vamos para adelante pongamos de acá pongamos flacos de acá pongamos dos o tres animales argentinos ya quiero que la gente me tire y me diga que jugador no puede faltar alguno de estos nuestros que te rompan los garrones que levanten un peruano y lo tengan que ir a buscar al transbordador del riachuelo que le peguen una patada a Pablo Guerrero y lo tengan que traer del otro lado de la isla Mascherano en el transbordador del riachuelo viste que inauguraron y que esté Rodríguez Larreta para cortar la cinta cuando lo traen del otro lado de nuevo a Pablo Guerrero a la cancha de Boca y Rodríguez Larreta corte la cinta y todos aplaudan y digan vamos inauguramos el transbordador de la Boca del año 60 que no sé que no sé que no se usaba lo estamos usando ahora para trasladar a Pablo Guerrero desde Isla Mascher después de una patada que le pegó tal jugador vamos así vamos a poner de acá al Ario que le tiramos una chuleta y te la come en el aire no probamos con los de afuera y nos viene el niño con Agüero y van a harto estoy reitero Agüero no es tu culpa no te voy a decir absolutamente nada porque pegarte porque te hayas accidentado es una bajeza total no tenés la culpa te pudo haber pasado en Amsterdam como te pasó o en tu casa salando un costillar con Karina te pasó en un taxi listo tuviste mala leche el problema es otro hermano el problema es que vos tenés una forma de pensar y que a una semana una semana de intentar darnos el paseo mundial te fuiste a ver a Maluma ese es el problema por ahí hay que pensarlo te chupa un huevo te tomás un gran pol venís y después te volvés a ir yo estoy medio cansado con esto y te pasa ese es el consejo que le doy a mis amigos y a mis colegas periodistas deportivos no le den más bola a estos tipos si no le dan nota dejen que haya dos o tres lamehuevos que van a estar toda la vida ahí atrás corriéndolos viviendo de una nota porque renuevan contacto con la nota déjenlos esos tipos no son más periodistas esos tipos son esos tipos son biógrafos de los jugadores déjenlos muchos de ellos que ahora los ven van a terminar transformándose en representantes de algunos a los pibes a la gente del otro lado que me está escuchando que estudia periodismo deportivo yo ni eso no tuve ni la capacidad intelectual de recibirme pero más o menos una pequeña carrera tengo no le den bola hagan la que sientan no le hagan más nota a los jugadores no los persigan más no les dicen nada en nada hay muy poca calidad de gente jugador de fútbol que sirve realmente incluso una vez retirado hay casos extraordinarios está Perico Pérez tipo que vale la pena realmente que podés hablar hora el cabezón Ruggeri Chilaver miles de jugadores hay varios Chicho Serna Gallardo tienen una calidad esos tipos pero que querés perseguirlo para tener una nota que te cambia Gustavo León Gustavo López que te cambia que está Blicardi que te puede decir Blicardi otra cosa me cuentan que le escribió a Leo Torres mi amigo y este mano derecha alguien cercano a Lario hola que tal soy no se que de los que estamos y manejamos a Lario te agradecemos Lucas te agradece nosotros te agradecemos tengo el teléfono que me mandaron a Leo te agradecemos como lo bancas a Lucas no me agradezca nada porque no lo hago por vos lo hago porque me gusta a Lario me parece un crack a Lario entonces esa cosa de te agradecemos mirá que ahora el equipo de Lario te agradece ¿qué me importan ustedes? ¿qué me importa? ¿qué me importan ustedes? el equipo de Lario no me importan nada no son nada no existen no existen no se me pongan ni a una ni a una cuadra a la redonda no me hablen no quiero tener relación no existen me interesa el tipo el pibe es un crack él como jugador es un crack un crack yo valoro deportivamente los tipos son es un crack después el resto todo alrededor es esa cosa de qué bárbaro qué maravilla me va como basta loco basta traigamos jugadores de acá con hambre con ganas díganle a San Paoli díganle a San Paoli que haga un homenaje a su carrera y a su vida que salió de Casilda que acá no le dieron bola que le escupieron la cara cuando arrancó su carrera se tuvo que ir a peregrinar con un bolsito con una mano atrás y otra adelante por toda América Latina para luego triunfar en Chile bueno San Paoli no le hagas a un montón de pibes de acá lo que te hicieron a vos porque a vos no te gustó eso a vos no te gustó y vos no fuiste profeta en tu tierra y vos sí ahora tenés la posibilidad grande en tu tierra y ojalá te vaya bien bueno hoy realmente tengo mucho para hablar y tengo mucho para hablar con mi amigo Tronco pero voy a pedirle por favor a Tronquito que mantenga la calma y estoy hablando en serio y no es broma no es joda si hoy te voy a cuidar no mantén la calma en lo que puedas llegar a decir yo tengo algunas cuestiones para para desandar o para caminar pero le voy a pedir a Tronco que en serio que sea cuidadoso porque es un tema delicado no se puede decir no se puede decir ni una cosa no, no es de cagón no es de cagón es cuidarte también no se puede decir cualquier cosa de cualquier gente de cualquier persona pero no una situación así y se puede encarar una situación como la que pasó dando un parecer sin caer sin caer en en la falta de respeto ante un hecho que tiene que ver con un pibe que se rompió dos costillas pero igual le vamos a entrar duro y parejo porque nadie encaró el tema güero o muy pocos automáticamente cuando sobre todo nosotros los periodistas que hacemos base en el deporte que venimos del fútbol no nos ponemos ni un instante a pensar la lateralidad del tema del hecho automáticamente ocurre una cosa así y nos quedamos con la información la información es que el tipo venía de ver a Maluma en Amsterdam que se tomó un avión privado que al otro día jugaba un partido clásico frente al Chelsea la información dice que era un día libre de él la información indica que fue a ver a Maluma volvía el taxista perdió el control del auto choca contra un poste y se lastima pero el punto que quiero referir que nadie absolutamente nadie la discusión de mis colegas hoy fue si es un irresponsable o no la discusión fue quien lo reemplaza algunos lame testículos que no voy a dar el nombre te juro me dieron ganas de vomitar yo estuve con una intoxicación hace dos días se me habían ido los 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 vómitos con este reliberán esa sensación horrible que tenés cuando te vienen ganas de volver me volvieron hace un ratito escuchando la radio tuve que cambiar a Gustavo López este perdón a la radio que estaba escuchando porque te juro por dios que no pude creer el un colega el intento de este de defensa que tuvo para el Conaguro yo tengo una cosa tenés que seguir laburando vos sos periodista y yo entiendo que necesites una nota con el Conagüero o el día de mañana con otro pero tenés que cuidarte yo voy a ir un poquito más allá con lo del Conagüero pegarle a algún Agüero o discutir si quien lo reemplaza podemos hablar eso es futbolístico y ahí lo vamos a charlar también pero ahí nos iguala a todos lo de Agüero fue simbólico señores ese es el punto que tienen que ver y que nadie refiere simbólico es soy parte de un gueto mundial que hago lo que quiero soy parte de un gueto soy parte de un club Bilderberg soy parte de un equipo soy parte de una logia que hace lo que quiere que se caga en todo que le chupa un huevo que es millonaria que va haciendo por la vida lo que tiene ganas y el símbolo que muchas veces no sabemos ver lo mismo pasa con el payaso Plin Plin Lavesi la Bessi hasta hace un mes y medio o dos era parte de la selección tres meses era parte de la selección hasta que llegó San Paolo y lo limpió la Bessi es más noticia en su Instagram por las Islas Maldivas o por la joda que hace en Uyate que por los goles que hace en China entonces es un símbolo también que hay una elite de jugadores que les importa más lo exterior a lo futbolístico el fútbol pasó a ser un laburo hasta pesado para eso pasó absolutamente un segundo plano lo del Kun Agüero es hiper simbólico yo le voy a decir que representa para mí el choque del Kun Agüero el choque en sí del Kun Agüero es mala suerte para el pibe le podría haber pasado pelando una papa para un guiso con la princesita Karina a las 4 de la mañana en Manchester podría haber estado pelando una papa para hacer un guiso Carrero para el otro día con Karina se le iba el cuchillo se cortaba un dedo dos meses afuera de la cancha podría haber estado salando un costillar con la princesita Karina podría haber estado con un paquete de celusal medio humedecido por el clima de Manchester que tenés que cortarle la punta al paquetito de papel y tenés que espolvorearlo con los dedos y se podría haber lastimado así salando un costillar con la princesita Karina se podría haber accidentado yendo a buscar a las 4 de la mañana a la terminal de Manchester en un auto en un remis un envío de 4 cajas alfajores de Havana que le mandó una tía de Karina volvían con 4 cajas de alfajores 2 chocolate blanco 2 chocolate negro y una tercera caja de frutales de Villa del Rosario de Córdoba para mojar el tazón de café con leche al otro día pero le pasó volviendo a ver a Maluma ¿qué pasa? decir es que le podría haber pasado entonces eso fue accidente agarrárnosla con el tipo porque tuvo un accidente tuvo un accidente es un accidente tomarnos el hecho de que chocó fue mala leche para el pibe tuvo un accidente le podía haber pasado en cualquier otro lugar tuvo un accidente no se le puede decir nada en ese punto o sea no fue la culpa de él en el tema este justamente en el choque es un taxista que venía tomó ahora bien hay una cosa que se hace que es ¿cómo piensan estos pibes? ¿y cómo piensan los que pertenecen al mismo gueto que la clase de jugadores como el Kun Agüero que es el propio técnico que es Guardiola? Guardiola salió a bancarlo públicamente hace un rato porque pertenece al mismo gueto porque no se pisan la sábana entre fantasmas porque el Pep Guardiola mañana dirige el Milan y el Kun Agüero va al Milan y se necesita mutuamente entonces lo primero que hizo hoy Guardiola fue decir amo que los jugadores de fútbol disfruten su día libre por eso entreno poco creo que el de Guardiola entreno una vez cada día y medio no sé cómo entreno un día un día no sé no quiero hablar pavadas porque hablar de Guardiola mal en Argentina es para muchos del otro lado como hablaba de Bielsa escupí una cruz viste que Bielsa la tabla de Bielsa